Estoy tan contento de estar de vuelta. La semana pasada tomé un día de descanso. Fue maravilloso. Todas las baterías en mi corazón pasaron de rojo a verde. Estoy emocionado de estar aquí. No sé si estás listo para esto, pero estamos a punto de tener una gran diversión. Quiero contarte hace 34 años. Esta noche sucedió algo muy importante en mi vida. 34 años. Esta noche tuve una conversación con una persona. Entonces el título de esta serie es Lanzando a Cristo y tuve una conversación con un amigo mío en ese tiempo. Era Tonya Williams. Tonya era simplemente una amiga mía y tuve una conversación con ella cerca de Jesucristo. Estaba muerto de miedo. Estaba nervioso. ¿Por qué? Porque yo era cristiano e iba a hablar con una persona que no sabía si era salva o no. Y hablé con esta persona de cuánto Jesús la amaba. Sabía que iba a fallar. No sé si alguna vez has compartido tu fe y tienes y tienes esas agallas de hablar, pero sabes en tu corazón que vas a fallar, que lo vas a hacer mal, que no vas a hacer a decir lo correcto. Vas a estropear las palabras o vas a citar mal un versículo y le asegure por completo la eternidad en un lugar equivocado porque lo estropeé. Y es fácil hacerlo así. Yo lo conseguí de esa manera. Estaba en mi cabeza, pero sigo teniendo esta conversación con Tania y fue esa noche. Tres de octubre de 1987 que Tania hizo algo brillante con su vida. Y quiero decir esto a todas las personas en esta sala. Esto es no hay nada más importante que lo que estoy a punto de decir. Es más importante que cualquier sermón que pueda predicar. Lo único que realmente importa en esta tierra es que creas en Jesucristo como tu señor y como tu salvador. Esta es la verdad número uno que Dios quiere que suceda en tu vida. Y esa noche, hace 34 años, Tania hizo exactamente eso. Oró para que Jesucristo le perdonara sus pecados. Ella aceptó a Jesucristo en su vida como su señor y como su salvador. Ella puso toda su fe y toda su confianza en Jesús. Hace 34 años, esta persona que eventualmente se convertiría en mi esposa y yo pudimos, tuve que cambiarle el apellido. Ella fue salvada hace 34 años. Tres de octubre es la fecha que ella y yo celebramos todos los años. Te diré, he conocido muchas personas que se han salvado y es difícil para mí encontrar una persona que he presenciado, que ha tenido una vida tan dramáticamente afectada y tan cambiada. Tania, quiero decirte un feliz cumpleaños espiritual, pero para todos nosotros. Por eso queremos, creo que lo más importante para estos. Aquí está la pregunta. ¿Qué has hecho esto? ¿Has creído plenamente en Jesucristo como tu señor y salvador? ¿Es esta la cosa número uno más importante que podría suceder en tu vida? Y mi oración por ti es que mientras hacemos esta serie, Lanzando Cristo, obtengas un par de cosas que estés transmitiendo el evangelio a cualquiera en la multitud, cualquiera que esté viendo en línea, que tenga esa curiosidad de lo que quieres hacer. Jesús, bienvenido a la conversación, bienvenido a la mesa. Si lo estás pensando, te animo a que pongas tu fe y confianza en Jesucristo. ¿Cómo haces eso? Jesús, podrás hacer eso ahora mismo, justo donde estás, justo si estás viendo en línea. Podrías decirle a Jesús, ahora mismo, Jesús, no puedo hacer esto yo solo. Estoy desesperado por ti. Quiero que me salves. Tengo pecado en mi vida. ¿Podrías encargarte tú de mi pecado? ¿Podrías perdonarme mi pecado? La Biblia dice que tan pronto le pedimos a Jesucristo que perdone nuestro pecado. Él inmediatamente no solo lo perdona, lo que he hecho este momento. Buenas noticias. Él perdona todos los pecados que cometerás desde ahora hasta el día en que tu corazón deje de latir. Ese es un trato bastante asombroso y Dios quiere hacer eso en tu vida. Y mi oración es que esto suceda. La segunda cosa que espero que obtengas es la inspiración para hacer lo que yo hice aquel 3 de octubre, hace 34 años. ¿Era bueno en eso? No, no era nada bueno. Pero estaba emocionado de hacerlo y cambió por completo mi mundo. Este concepto de lanzar a Cristo a otras personas, traer la verdad de Jesucristo de alguna manera, a medida que el Señor lo resuelve en tu vida, te darás cuenta personalmente de que esto es lo que se supone que debes hacer. Porque es muy fácil venir a la iglesia y decir, mire ese prediquador ahí arriba en ese escenario. Está haciendo un gran trabajo, guiando la gente a Jesús. Bueno, gracias por eso. Pero mi trabajo más importante es inspirarlos a ustedes, incluyéndome a mí, a estar en este trabajo esta tarde, hasta el próximo solo en la noche. Chicos, somos el cristianismo. La esperanza es Jesucristo. Tenemos esa esperanza y podemos lanzarla fuera. ¿Cómo lanzamos a Cristo? Nos acercamos a los timbres, tocamos el timbre. Has leído Marcos 4, timbrando con el vecino. Es muy importante que entiendas Lucas capítulo 9. Eso es lo que haces. Caminas y tocas el timbre y Susan responde, oh, lideras, ¿sabes a dónde vas a ir? ¿Sabes que puedes ir al infierno? Es un maravilloso iniciador de conversación, ¿verdad? No, no es así como lo hacemos. Puede haber una posibilidad que el Señor te dé esa oportunidad, pero lo más probable es que lo que hagas sea que tú lances afuera los personajes y las verdades de Jesucristo. Arrojarán una oportunidad de algún tipo y estarás listo para seguir eso con una especie de esperanza obvia que tiene en Jesús, que tu testimonio sea visto, como si ya habías hecho algo bueno por otra persona. No lo sé. Cosas como revisar a un vecino cuando una ambulancia se detiene en el camino de la entrada a su casa. ¿Te ha pasado alguna vez en tu barrio? Bueno, entonces, si en tu vecindario puedes ver una ambulancia, esto probablemente nos pasa mucho de nosotros. ¿Alguna vez pensaron en caminar así? ¿Se ha que decir, oigan, ¿están bien, chicos? Otra oportunidad sería tal vez preguntarle a los camareros en un restaurante, ¿ven? Esto es como una red que estoy tirando, como una especie de captura rara y agradable. La pregunta a los camareros en ese restaurante, hey, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Alguna vez has hecho esto? Esto es lanzar a Cristo. Por cierto, es algo asombroso. Oye, ¿cómo podemos orar por ti? Estamos sentados en un restaurante, en el cerrito, estamos disfrutando de esta increíble salsa con frijoles. Y coges tu cuchara y le preguntas al camarero, ¿cómo puedo orar por ti? Nunca había visto esta manera de tirar la red de esta manera. Quizás podrías felicitar a los cocineros. Quizás puedes llamar a alguien que no has visto en la iglesia por mucho tiempo. Tal vez pasa un tiempo en tu jardín delantero y estás ahí afuera de tu casa y seguramente vas a ver por ahí a alguno de tus vecinos. Tal vez vas a ser bueno la primera vez y vas a estar ahí. Pasa un tiempo por ahí y tienes la oportunidad de conversar con alguna que pase por ahí. Simplemente empieza algunas conversaciones. Quizás eres una de esas personas en las que entras. Yo estoy encargado. ¿Dónde están tus papás? Le puedes preguntar a un muchacho. ¿Por qué hiciste eso? Tenemos algo. ¿Estás incómodo? ¿Te estoy complaciendo todavía? Finalmente, Dios mío, tal vez esté publicando en línea o lo bloqueó. Quizás, mírame, escucha. Tal vez es tener las agallas de usar las redes sociales y usarlas publicar algo sobre lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Hombre, he visto mucha gente usar las redes sociales últimamente para quejarse en lugar de promover a Jesucristo. He visto mucha gente hacer cosas raras y, para ser honesto contigo, algunos de ustedes están como, oh, están hablando de alguien en nuestra iglesia en este momento. Lo que estoy a punto de decir es que no sobre alguien en nuestra iglesia, pero están en Facebook, estaban en otro estacionamiento y estaban ahí muy enojados con ellos porque no pueden entrar, no pudieron conseguir adentro porque el otro tipo estaba estacionado muy cerca. Entonces, tomaron una fotografía, su matrícula y dijeron, no, ¿cómo? No me pude acercar a mi carro. Así es como lanzamos a Cristo al mundo. Avergonzamos a la gente tanto como sea posible. O podríamos hacer algo más importante, publicar historias de lo que Dios ha hecho en las pírmulas. Tal vez publicas un versículo asombroso sobre lo que el Señor ha hecho. Vi tu mano, vi esta, ok. Tal vez sea acercarse a una persona sin hogar. Nunca antes te acercarías a una persona sin hogar, pero en este momento quizás lo sea. Tal vez estés llamado a alguien que, oh, tratando de entrar porque no estaba prestando atención. Tal vez llamar a alguien que no has visto en la iglesia en mucho tiempo y simplemente extender la mano y decirle, oye, no te he visto por algún tiempo. Solo quiero verte porque te amo. No porque estoy preocupado, no, no te estoy juzgando que has estado. Simplemente cuando tú avientas, cuando tú arrojas estas oportunidades, es como una red. Así como le dijo, Pedro Jesús, vamos a pescar personas. Una vez que haces este tipo de cosas, podrás dejar que la gente conozca tu fe en Cristo y te habrás ganado un lugar en la vida de esa persona porque fuiste amable y cariñosa con ella. Ahora unas palabras o lo que voy a decir. Algunos de ustedes en la multitud, no todos, pero algunos de ustedes en la multitud fueron bendecidos porque obtuvieron un tipo de dulce muy especial y se llama Chico Sticks. Ahora, ha pasado un tiempo. Aaron Shifflett trajo esta colación últimamente. Ha pasado tiempo desde que mencioné mi pasión por los dulces de chocolate. Y la razón por la que solo incluyo algunos de ellos, no todo, porque realmente quiero que sientas lo que siente ser el favorecido por Dios. Y si no sabes a qué ir, lo único que es hablar con Kate McClinton, porque Kate se me acercó esta mañana cuando vio lo que estaba haciendo y me dijo, este es mi dulce favorito. Solo quiero decirte algo, Jordan de Angera, están haciendo un gran trabajo con tus hijos porque muchos me juzgan porque me encantan sus chocolates. Yo simplemente no lo hago, no sé. Pero aquí es que fueron favorecidos. Entonces esto es importante, como si captaran algo hoy en el sermón sobre esta parte. La forma en la que mi testimonio trabajó con Tania Williams en aquel momento no fue porque fue al almuerzo y le dije, hey, hay un extraño. ¿Sabes a dónde vas a ir cuando te mueras? Yo no hice eso. Empecé primero una amistad con ella. Hablamos de todo tipo de cosas que no tenían nada que ver con Jesús cuando comencé a hablar con ella sobre Jesús. Para cuando empecé a escuchar, ella quería escuchar porque ya había visto el tipo de vida que yo tenía, que estaba tratando de lanzar hacia afuera. Una bondad de cuidado, de respeto, de consideración. No es perfecto, me equivoco muchas veces, pero ya me había ganado ese lugar. ¿Estás haciendo esto en la iglesia de tu vida? Esa es la pregunta. ¿Estás haciendo esto en la calle donde vives? Bueno, no conozco a la gente en mi calle donde vivo. Bueno, somos cristianos y no nos queda mucho tiempo en este planeta, Justin. No nos queda mucho tiempo ahora. Sea lo que sea eso que signifique para ti. ¿Quién sabe lo que eso significa? Pero el tiempo que nos queda es corto. Así es que es importante que presionemos un poco más allá y salgamos de nuestra zona de confort y tal vez vayamos a conocer un vecino. Tal vez hacer un par de preguntas como, oye, puedo orar por ti. O tal vez dejar que este carácter de Cristo salga a la luz. Y me apresuro a seguir eso preguntando a una persona sobre su conexión con Jesucristo. Así que lanzar a Cristo se trata de desarrollar esta relación para que luego te puedas convertir en ese asombroso trabajo de evangelista. Vamos a hablar mucho sobre esto la semana que viene. Pero hablamos de lo que fue valioso en la vida que volvió a Jesús. De modo que la vida de Cristo, ese lanzando a Cristo fue tan digno. Y la razón por la que fue tan digna es por la forma en la que él se metió tan profundamente en las experiencias de la vida de las personas. No estaba contento solo con el nivel superficial. No estaba solo con las reglas. Jesús quería ir mucho más profundo que eso. Quería conocer tus motivaciones. Así que todo el mundo se acabó el chi. Sí, para aquellos de ustedes que vinieron a la iglesia hoy y solo quieren que les guste, poner una cara feliz ante Dios. Solo decir, Dios, te voy a dar el domingo en la mañana, el resto de la semana soy yo. Me voy a quedar para mí. La plantilla está lista. No puedes hacer eso porque él quiere profundizar en tu carácter. Quiere trabajar en los lugares profundos de tu vida como quiere trabajar en los lugares profundos de mi propia vida y quiere hacer un trabajo específico para que tu corazón pueda ser liberado y luego lanzar tu vida, pueda salir y atrapar a las personas. Pero qué fue tan valioso en Jesús. Una de las cosas que se metió tanto en las motivaciones de la gente predicó un sermoso asombroso llamado el sermón del monte. En el sermón del monte fue realmente profundo. Específicamente, unas pocas declaraciones que van así. Ustedes han escuchado, pero yo digo con los que han escuchado, pero yo digo, ustedes han escuchado, pero yo digo. Tomó un concepto del Antiguo Testamento, una idea antigua y le dio una aplicación nueva, más saludable, más fuerte y más profunda en la vida de una persona que nadie había pensado antes. ¿Pero por qué? Bueno, la razón es porque Jesús entró en una situación en la que los fariseos habían impuesto un montón de reglas a las personas. Había tantas reglas que se imponían a las personas y habían hecho una carrera. Los fariseos eran los líderes religiosos de Jerusalén y habían hecho una carrera al imponer estas reglas estrictas en las personas y hacerlas cumplir. Y Jesús entró en esa cultura de reglas, 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 religión, religión, religión. Y él hizo una declaración más fuerte. Verás esto en la pantalla. Aquí está la declaración. No se trata de las reglas. De eso se tratan las reglas ahora. ¿Es posible que escribas esto? Esta frase realmente ha llamado mi atención. Entonces tengo reglas específicas que quiero para mis hijos, por supuesto. Pero realmente no quiero que se trate de las reglas. Quiero que mis hijos entiendan de qué se tratan las reglas. Esto es lo que hizo Jesús. No se trata solo de que cumplen las reglas. Quiere profundizar más en todos y hacernos comprender de qué se tratan realmente las reglas. ¿Sabes cómo las hay? Levanta en tu mano si tienes libre albedrío. Algunos de ustedes en esta sala pueden tener cierta teología, decimos, ¿no? Bueno, no sé, acabo de levantar mi mano por mi cuenta. ¿O Dios ordenó eso desde el principio del universo? ¿O lo hizo de nuevo? ¿Tú? Sí. Buena pregunta. ¿Realmente tienes libre albedrío? Bueno, una de las formas teológicas con las que lucho es si regresamos a Génesis, me di cuenta que fui creado a imagen de Dios. Y tú también. Si has sido creado a imagen de Dios, una de las cosas que hacen que Dios sea quien es su libertad. Su libertad, su libre albedrío. Y creo que sería un gran, bueno, solo tengo algunas creencias personales sobre eso. Pero si él no te creó con libre albedrío, creo que habría una ecuación muy simple. Realmente no quiere una relación personal contigo. El libre albedrío prueba la parte de la relación. Escucha, si se tratara todas reglas y todo lo que Dios quiere, quiere, quisieras, era mantener las reglas. Caleb debía mantener las reglas. Entonces, estoy seguro que te habría dado esa concepción del libre albedrío. Él simplemente te habría programado para que cumplieras las reglas. ¿Por qué se separa el libre albedrío? Bueno, creo que la parte del libre albedrío prueba la parte de la relación. Dios quiere que tú participes en el proceso. Él quiere que tu corazón esté involucrado en las reglas para que tú comprendas de qué se trata. Y entonces toma las ideas del Antiguo Testamento y las profundiza mucho más. ¿Cuáles son las declaraciones? Verás esto en la pantalla que has escuchado. Pero yo digo estas declaraciones sobre asesinato, adulterio, avena, ojo por ojo y odiar a tus amigos. Ahora, si estás tomando nota, realmente quieres profundizar en el capítulo 5 de Mateo, porque ahí es donde viene todo esto. Viene el sermón del monte, echemos un vistazo donde vienen estas escrituras. Mateo 5, a partir del versículo 21. Eso es lo que se trata del asesinato. Has oído que se dijo a la gente hace mucho tiempo. Jesús dice, no matarás. Y yo digo cualquiera que mate, estaremos sujetos a juicio. Pero les digo que todo el que se enojó con el hermano o hermana será sujeto a juicio. ¿Ves lo que hizo? Seguir mirando. Mateo 5, 33. Habla del juramento nuevo. ¿Has escuchado que se dijo a la gente tiempo atrás? Lo siento. Estamos cometiendo adulterio ahora. Se lo digo que cualquiera que voltea y vea a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahora veamos lo que está bajo juramento. 35, 33. Una vez has oído que la gente hace mucho tiempo no rompa su juramento, pero cumple el señor con los votos que has hecho. Pero yo te digo, no hagas juramento. Todo lo que necesitas decir es simplemente sí o no. Cualquier cosa más allá proviene del maligno. Luego llegas al ojo por ojo. Has oído que se ha dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, resistan el mal. No resistas a una persona armada. Si alguien tiene una bufetada en la mejilla derecha, vuélveles la otra mejilla. Además, luego llegamos al último, el de odiar a tus enemigos. Has escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo y ora por los que te persiguen. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? ¿Qué es tan digno de este lanzamiento? Este es Jesús tomando los conceptos del Antiguo Testamento y haciéndolo mucho más fuertes. Pero aquí estás como cristiano del Nuevo Testamento. Algunos de ustedes pueden estar pensando esto que el Antiguo Testamento no se aplica a mí, cariño. Porque soy cristiano, soy un ser humano del Nuevo Testamento. Soy un chico del Nuevo Testamento. No necesito el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, así es que no sé, antiguo. Y me interesa la novedad en Jesús. Así que tal vez los salmos, una versión corta de la Biblia, el Nuevo Testamento. Tal vez los salmos, tal vez los proverbios añadidos por ahí. Es todo lo que necesito. No necesito lo viejo, solo necesito la parte nueva. Hay mucha gente que cree eso. Entonces podrías ir un poco más lejos con eso. ¿Qué pasa si después del servicio voy de aquí a las cajas de donaciones? Y simplemente rojo por esas cajas. Muchos de ustedes están cerca y me hacen ver esto. Y abro aquello para dar cajas y saco el efectivo. Y empiezo a meter en mi bolsillo y voy con mi familia. Le doy un poco a Tania, se doy un poco a Corey. Así que nos vamos todos al centro comercial con el dinero que la gente acaba de dar a la iglesia. Digamos que el chat se ofende mucho por eso. Y se acerca a mí. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Y se le dijera, oye, oye, soy un chico del Nuevo Testamento. No robarás en el Antiguo Testamento. Eso no se aplica a mí. Yo estoy bajo la gracia. O después de la iglesia, tal vez estoy un poco molesto por la admiración de David Blaine. Me ha estado dando un testimonio. Yo estoy un poco frustrado con ustedes. Y solo distribuyo colectivamente eso sobre ustedes. Yo me subo mi auto y empiezo a atropellarlos en el estacionamiento. ¿Y qué pasa si uno está? ¡Wow! Sean Carson se acerca a mí. No se puede atropellar a la gente en el estacionamiento. Yo digo, ¡Wow! 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 Sean! ¿Por qué me estás juzgando? Soy un chico del Nuevo Testamento. No matarás, está en el Antiguo Testamento. Como si estar bajo la gracia fuera mirar. Fíjense, si estar bajo la gracia de alguna manera fuera un paso atrás en obediencia. Debido a que hay tanto código moral que se da en el Antiguo Testamento, se le da tanto sentido de la vida en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de tantas reglas que literalmente nos mantienen vivos. Pero Jesús vino a decir, ¿Has oído que se dijo antes? Ahora te cuento esto. Entonces, ¿Qué está haciendo? ¿Y qué tiene digno de ser lanzado? Como todos habían escuchado todas estas historias, ya conocían todas las reglas. Pues, ¿Quién es Jesús? ¿Crees que está llegando y golpeando la escena y volviendo algunas cosas que se habían dicho en el pasado y dándoles una especie de nueva interpretación? Bueno, tenemos que tener cuidado. Debemos tener cuidado que pensar que estar bajo la gracia de alguna manera significa que no tenemos que vivir vidas santas. Mírame a mí, si estás bajo la gracia de Jesucristo, Dios no te ha llamado a menos que santidad. Te ha llamado a más. Si Dios te ha salvado a través de la sangre de Jesucristo, si has sido perdonado de todos tus pecados y ahora estás bajo la gracia y no bajo la ley, la ley era algo que estaba vigente y era muy importante para las personas antes de Cristo. La guardaban, las mantuvieron en posición correcta ante Dios, pero cuando Jesucristo vino, completó toda la ley del Antiguo Testamento, completó todos los diez mandamientos, completó el sistema de sacrificios y ahora mira a su pueblo, a todo su pueblo, incluidos los gentiles, ahora que es la mayoría de ustedes, ahora son parte del nuevo pacto en Cristo. Estás bajo la gracia, perdonado para siempre por todos tus pecados y ahora las expectativas sobre cómo vives profundizan mucho más allá de lo que nunca lo habían hecho bajo la ley. ¿Eso significa que estás bajo la ley? Eso no es lo que dije, va mucho más profundo que eso. Si estás bajo la gracia esta mañana, eso significa que tus pecados se están dando y vas a abrir de par en par las puertas del cielo el día que mueras. Y espero que estés emocionado del hecho de que estás en camino al cielo. ¿Lo has olvidado? ¿Existe la posibilidad de que hayas olvidado? Le pregunté a mi mamá, quien constantemente comparte su mundo en Cristo. Mi madre está fuera de control. Ella comparte su fe en Jesús en todo el mundo, en todo el tiempo. Ella es una gran inspiración para mí. Y la semana pasada le pregunté, ¿no te va a gustar lo que dijo? Ella tiene ochenta. A los ochenta años ya no les importa cómo sea. Mira, he vivido ochenta. Debo decir lo que quiero decir. No importa si te ofendes, como si tuviera ochenta. Entonces dije, mamá, ¿por qué crees que tantos cristianos no compartan su fe? Entonces dice, oye, eso es fácil. Ella dijo, eso es fácil. La razón por la que mucha gente no comparte su fe es que se olvidaron de algo. ¿De qué se olvidaron? Le pregunté. Olvidaron del hecho de que fueron salvos en un día, van a ir al cielo y olvidaron que lo superaron. Y ya no se dejan llevar por el gozo del hecho de que Jesús los salvó y les dio de su gracia. Y esa es la razón por la que muchas personas no comparten su fe en Jesús. Mamá, ¿qué significa eso para ti? Mi mamá decía que todos los días no podía creer que Jesús siquiera la había salvado. ¡Wow! Si pudiéramos ser personas que estuviéramos tan entusiasmadas por compartir el amor de Jesucristo. Si pudiéramos ser personas tan entusiasmadas por vivir la vida que Dios quiere que vivamos, estaríamos lanzando a Cristo para todos y no de una manera que resulta legalista o sentenciosa. Adolescente en la meditación, quiero que escuches algo. Cuando yo tenía 17, estaba muy nervioso por compartir mi testimonio con Tania. Ahora Tania no era una marginada de bajos recursos en la escuela. Tania era una persona en la escuela que la mayoría de la gente conocía. La mayoría de las personas la respetaban. La gente simplemente se sentía atraída a ella. Y cuando el Señor dejó caer esta amistad en mi regazo, yo estaba muy nervioso. Una de las cosas que me fue nervioso es que soy demasiado eclesial, demasiado religioso para gustarme, fanático, lo que sea. Y muchos de mis amigos, incluso hace tiempo, no estaban compartiendo su fe con Cristo y por eso estaba nervioso de hacerlo. Ahora, estoy tan contento de haberlo hecho. Pero me gusta lo que me hizo a mí como persona, me definió como persona. Y mi pregunta es, ¿es esta gente? ¿Existe la posibilidad de que estés atrapado en causas que son más importantes que el cristianismo? ¿Estás atrapado en una causa en este momento de la que hablas mucho más que el cristianismo? Porque honestamente eso es más importante para ti. Vas a publicar muchas cosas, a publicar más cosas de otras cosas que tienen que ver con esta causa. Algún tipo de otra cosa que está sucediendo en el planeta Tierra, en tus círculos sociales. Hay causas que son mucho más importantes para ti que el cristianismo. Y si eso es cierto, entonces te miraría y te haré la pregunta. ¿Es tu salvación algo que te emociona? ¿O existe la posibilidad de que la haya superado? Y yo espero que no superes el hecho de que Jesucristo te ama tanto. Espero que nunca haya una causa más grande que el cristianismo en mi corazón. Quiero que sea siempre lo más importante. Estar bajo la gracia significa que paso a niveles de obediencia con mucho más corazón. Es como si algunas personas vieran el diezmo como dando dinero a las iglesias. Ellos dicen, bueno, ese es un concepto del Antiguo Testamento, que no realmente es cierto, porque también está en el Nuevo Testamento. Pero ese concepto del Antiguo Testamento, pero estamos bajo la gracia, no tenemos que hacer dinero a la iglesia. Bueno, si estoy bajo la gracia y Jesús dijo que el adulterio es malo, que tener lujuria en el corazón es lo mismo. Bueno, eso significa que estar bajo la gracia me lleva a un nivel más profundo en la obediencia. Y existe la posibilidad de que ese 10 por ciento es el número que está en la Biblia de una manera. Si estoy bajo gracia, tal vez debería estar duplicando eso. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Como esa idea. Wow, wow, wow. Estar bajo la gracia significa que me tengo que inclinar a Dios y hacer más. Oye, ¿podemos hacer una pausa en sermón y darte buenas noticias? Porque estamos hablando de finanzas. ¿Puedo darte buenas? ¿No quieres ninguna? Solo estoy esperando a ver si quieres. Entonces, hay muchas cosas realmente interesantes que están sucediendo en nuestra iglesia en este momento. Esta es una semana muy importante para la iglesia. Así que trabajamos muy duro. Oh, Dios mío, trabajamos tan duro estos últimos días en el centro comercial. Y una de las razones por la que trabajamos tan duro para limpiar, ahí van mis notas. Una de las razones por la que trabajamos tan duro en todo este lugar es porque realmente queríamos recuperar nuestro depósito de seguridad. Y nuestro depósito de seguridad no es pequeño. No son dos mil dólares, no son cinco mil, son dieciséis mil dólares. Y hemos estado volviendo, sí, uf, pero hemos estado, ¿cómo? Alguna vez lo obtendremos como si fuéramos a aparecer. Y hemos estado yendo y viniendo, yendo y viniendo. El viernes por la mañana el representante del propietario se puso en contacto nosotros y nos dijo, oye, estamos procesando tu cheque por la semana que viene. Pero eso es solo como un depósito de seguridad. Lo que realmente está en la mente de todos de ustedes, ¿cuándo vamos a construir nuestro edificio? Así que hay otras cosas que están sucediendo esta semana en nuestra cuenta bancaria que permitirán que comience algo realmente genial. Así que hemos estado lidiando con el tema de la subordinación de nuestra iglesia. Nuestras finanzas no son tales que podamos ir y comprar un edificio porque tenemos dinero en la cuenta bancaria. Así que tenemos que pedir prestado el dinero para poder, hay cierto riesgo involucrado. Y había un hombre en la historia que muchos de ustedes saben que ha estado sobre sus hombros este gran riesgo. Y se volvió honesto con nosotros, se ha animado. Siempre me dijo, no estoy dispuesto a correr todo el riesgo. Entonces hay un grupo de inversores, obtendrás mucho más detalles sobre eso en las próximas semanas. Hay un grupo de inversionistas en la iglesia y fuera de la iglesia que dijeron, queremos ser parte de asumir eso. Y está sucediendo algo realmente maravilloso esta semana debido a la generosidad de las personas en nuestra iglesia, donde realmente apretaremos el gatillo con nuestro banco y pondremos en marcha el reloj. Lo que nos lleva a respuestas reales que podemos darle las preguntas. No sé ustedes, pero yo todo lo que quiero es meter una pala en la tierra. De hecho, es posible que haya salido y lo haya hecho hoy mismo. Ok, todo el mundo innovador. Sé que esto no cuenta. Realmente no lo hizo por mí. Pensé que sí, pero realmente no. Pero esta semana es realmente grande. Hay un reloj que empezará a correr, lo que es realmente genial. Muchos detalles sobre eso, tal vez. Pero esto está sucediendo esta semana. Además, esto sucedió con nuestro depósito de seguridad. Realmente creo que deberíamos alabar y aplaudir al Señor, porque esto es algo significativamente maravilloso que está sucediendo. Es súper, súper maravilloso. Hablar entre vosotros, entre ustedes, mientras recojo mis notas. Así quiero llegar a algunas cosas emocionantes. Vas a abrir tus notas. Toma tu teléfono mientras los reviso. Realmente. La, la motivación, la parte motivacional de por qué Jesús mencionó lo que has escuchado. Que yo digo. Entonces, ya cubrimos las escrituras. Y lo que quiero que hagamos ahora es mirar las motivaciones detrás de eso. Vayamos al asesinato. Vamos a empezar con el asesinato. Tal vez sea esta página. Entonces, cuando Jesús dijo que escuchaste que está mal asesinar, la mayoría de la gente dirá, claro, está mal asesinar. Y luego dijo, en realidad, voy a profundizar eso. ¿Estás enojado con alguien? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Esta primera pareja va a ser bastante obvia. La pregunta es, ¿con quién estás enojado? Lleva esto a Dios y pídile que suavice tu emoción. Entonces, Jesús dijo, escuchen. Todos ustedes saben que el asesinato está mal. Pero con lo que voy a tratar es con la primera ficha del dominó que comienza a caer. Esto en última instancia haría que ocurriera esto. Toda esta pantalla está a punto de llenarse con una lista larga. Lo que puedes esperar es tomar una foto. ¿Por qué querrás tomar esa foto? Y es realmente genial que Jesús haya. Porque no creo que haya ocurrido un asesinato en la historia de la humanidad. Que no haya comenzado con una ira en algún momento. Rara vez te acercas a alguien y lo matas y no sientes algún tipo de emoción en tu corazón antes por él. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Él dice, no se trata tanto de la regla. Se trata de la motivación. No se trata de gobernar. Se trata de lo que la regla tiene que ver. Así que lleva el asesinato a algo muy, muy profundo. Luego entra en el adulterio. Entonces, ¿qué hace Jesús con el adulterio? Llega a la raíz de la misma. Y esa palabra es la lujuria. Ahora, ¿qué es lujuria? Es ese concepto en tu cerebro de querer algo que no es tuyo. Eso es todo. Sientes lujuria por la gente sexualmente. Absolutamente. Pero también puedes sentir lujuria en Amazon. Puedes mirar un montón de cosas en tu lista de deseos y pensar, no puedo hacerlo ahora mismo. Pero yo quiero. Y puedes sentir la lujuria en tu corazón cuando estás en Amazon. Puedes codiciar las cosas que sé que hago. Hay tantas herramientas y tanto equipo de pesca que quiero ahora mismo. Y si me gusta realmente sumergirme en el pecado, podría sentirme categorizado por la lujuria. Ahora es fácil conectar eso con el pecado sexual. Lo entiendo. Pero asegúrate de incluir estas otras cosas. ¿Podría esto también arruinar tu cerebro en tu corazón? Y Jesús quiere que sepas que Él se preocupa por ese lugar en tu corazón. Para las personas en la habitación en este momento que están luchando con la lujuria. Dios quiere que sepas algo. Dios quiere ayudarte con ese problema. Entonces va un poco más profundo. Y esto es. ¿Qué es lo que está queriendo? Eso no es tuyo. Pídele a Dios que te dé contentamiento con lo que tienes. Entonces, si estás lidiando con la lujuria sexual. Entonces, si quieres sentirte satisfecho con lo que tienes. Bueno, eso es bastante obvio. Mieres lo que Dios te ha dado. Para cada persona. Absolutamente. Para cada persona es diferente. Pues no te atrevas a tomar la lujuria en tu corazón. Como una especie de camino para que sientas que puedes hacer lo que tú quieras. Porque si estás bajo la gracia de Jesucristo. Es muy peligroso que digas. Voy a ir y voy a hacer lo que yo quiera. Donde mi carne quiera llevarme. Porque si estoy bajo la gracia. Entonces tengo que asegurarme de ir ante Dios. Y decirle a Dios. Tengo algunas cosas en mi corazón. En la que debemos trabajar. Y luego si también estás lidiando con otros tipos de lujuria. Quizás la casa en la que vives. El trabajo que tienes. La felicidad realmente no es conseguir lo que quieres. ¿Verdad? La felicidad es querer lo que ya tienes. No todo el tiempo. Y entiendo que hay excepciones. Pero eso es lo que Jesús está tomando. Por eso fue tanto. Por eso es algo tan nuevo. La gente dice. Hombre. No sabía que esto se aplicaba a cosas tan profundas. Vamos a hablar ahora. Esto es algo favorito para mí. Así escucho esto. Deberías hacer un juramento. ¿Cómo? De eso es que dice Mateo 5. Yo digo. No hagas juramentos en lo absoluto. Así que hablemos de la forma como la gente hace juramentos. Esto es algo gracioso. Quiero en la cultura judía. Cuando Cristo vino. Las personas eran elegantes con sus palabras. Eran muy conversadores con sus palabras. Dirían cosas para hacer que sus promesas parecieran un poco más floridas. David. Si tuviera un sinta contigo. Si era algo como si estuviera diciendo. David. David. Te prometo. Te encontraré en alguna parte. Y luego dijo. David. ¿Lo juras? ¿Recuerdas que cuando eras niño solías hacer esto? Sí. ¿Pero lo juras? ¿De dónde crees que viene eso? Entonces. Esta es una costumbre antigua. Y se dijera. ¿Lo juras? Bueno. Si yo fuera un buen chico judío. Que mantuviera este tipo de enfoque legalista. Diría. Lo juro. Sí. Y lo de. ¿Qué juras hacer? Bueno. Entonces. Me pondría muy florido. Y decía. Lo juro por el templo. Y luego decía. Ah, sí. Veré tu juramento por el templo. Y lo levantaré con juramento al templo. Y al lugar santísimo. Y seré como. Sí. Bueno. Veo tu juramento por el templo. Y juro por los santos. Santos. Y también juro por la. El bien de Jacob. Y él. Wow. Y tal vez la multitud comienza a formarse. Y ese juramento. Y la gente dice. Oh. Veo tu juramento por el templo. Hablo en serio, chicos. Estoy en serio. Estoy hablando en serio. Esto es real. Así era. Así era como sucedía. La gente estaba volviendo loca. Con sus muchas palabras. Algunos historiadores judíos. Dicen que tenían tantas cosas diferentes. Por las que juraban. Que tomó un tiempo. Hacer una promesa. Sobre cualquier cosa. Te veré mañana. Lo prometes. Lo prometo. Lo juras. Aquí vamos. Sí. Tengo 30 minutos. Para hacer esto contigo. Jesús entra en esta cultura. Donde todos han perdido la cabeza. Ya ni siquiera pueden hablar entre ellos. Se trata de estos juramentos legalistas. ¿Y qué dijo Jesús? Él estaba como. Oh Dios mío. Detente. Solo di que sí. Y que eso signifique sí. Y sé que tú y yo somos genial. Pero para ellos el pueblo judío estaba como. ¿En serio? Porque eso es genial. Y Jesús decía. Sí. Déjalo. Y apuesta. Que mira. Eso suena mucho mejor. Algunos de ustedes usan esto de manera incorrecta. Estás como. Sí. Que tú sí deberías decir sí. Y que tú no deberías decir no. Y eso significa. Que sí. Sí. Es permanente. Y es un hombre palabra. Es una conversión diferente. Es una aplicación diferente. No te pierdas lo que Jesús está haciendo aquí. No está hablando de cumplir tu palabra. Está hablando de cómo hacer una promesa. Así que el día de mi bosa fue increíble mirar a Tania y decirle. Te lo prometo. Por el resto de mi vida. Todo se trata cerca de ti. Hubiera sido tan extraño en ese momento. Usted no le hubiera dicho. ¿Lo juras? Pero si dijera. ¿Lo juras? ¿Qué indica eso en su corazón? La falta de. Correcto. Me alegro mucho de no haberlo hecho. Lo juro. No. No. No jures. Eso acaba de decir que solo hablen unos con otros. Escuchen. Esto se vuelve bastante profundo. Seamos honestos. Algunos de ustedes son demasiado conversadores. ¿A qué me refiero? Que te vuelves inseguro y hablas demasiado. Todos lo hacemos. Sé que lo hago yo también. ¿Pero por qué nos volvemos inseguros? ¿Por qué la gente juraba tantas cosas? Creo que eran inseguros. Creo que estaban inseguros sobre cómo hablaban. Se ponían nerviosos. Empezaban a hablar mucho. Comenzaban a tener un discurso muy florido. Comenzaban a usar un montón de variantes. Esto es algo que intentamos no hacer en nuestro equipo. Me han llamado muchas veces sobre esto. Intento no hacerlo. Mucho. Y a veces te puedo golpear con varios. Esto es grandioso. Puede ser tan asombroso. Estás matando a ese hombre como si fuera casi como si Jesús no dijera nada bueno. Así que creo que es uno de los puntos fuertes cuando hablas demasiado. Pídele a Dios que reduzca tus palabras en estas situaciones. Esto habría sido revolucionado para los judíos. Y este es Jesús entrando en una cultura donde los fariseos habrían estado ahí. Los líderes religiosos habrían odiado lo que estaba diciendo. Pero él habría estado produciendo y presentando libertad. Y cuesta a la gente sentirse atraída por Jesús. Y es lo que la gente debe hacer en tu vida. Necesitan ser atraídos hacia ti y luego averiguar acerca de Jesús. Detengamos en los dos últimos rápidamente. Ojo por ojo. Entonces cuando Jesús habla del ojo por ojo claramente está hablando del sistema. Del sistema de justicia que se presentó en Éxodo Levítico y Deuteronomio. Que decía absolutamente si tú me lastimas yo te lastimo. Exactamente. Ahora bien, es muy fácil para nosotros tener accidentalmente la idea de que queremos lastimar a alguien porque nos lastimó a nosotros. Pero Jesús está diciendo aquí algo verdaderamente radical. Lo está cambiando todo. Él dijo, te digo. No lastimes a alguien porque simplemente te lastimó a ti. No busques venganza. No para ponerte en peligro a propósito. No se jago con esto. Sino para liderar con amor valiente. Chicos, nuestro mundo está en un ataque de rabia en este momento. ¿Estás de acuerdo con nuestro mundo? ¿Está en un serio ejercicio de división? Hay demasiada frustración y mucha ira en nuestro mundo. Y hay mucha gente que quiere vengarse de la gente por hacer algo perceptible. Al menos para ellos. Cuando Jesús dice, yo estoy a favor. Se digo que pon la otra mejilla a una persona que te lastimó. Creo que para mí esto se trata de liderar con amor valiente. Voy a ver a una persona que me ha lastimado. Y esto me ha sucedido antes. Y en realidad ha sucedido incluso recientemente en línea en las redes sociales. Donde la gente simplemente me mira un poco personalmente. Simplemente viene con un territorio. Una de las cosas que hago es llevarle eso al Señor. Digo, Señor, déjame amar con amor valiente. El último es probablemente mi favorito. Se trata de odiar a tus enemigos. Jesús dijo que has escuchado la Biblia. Dice el amor. El Antiguo Testamento dice ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. ¿Alguna vez has mirado hacia arriba? ¿Dónde en el Antiguo Testamento dice odia a tus enemigos? En realidad no lo dice en el Antiguo Testamento. No hay ningún lugar en el Antiguo Testamento que puedes imaginar si estuviera ahí. Y ahora digo como Dios del Universo, odia a tus enemigos. No, Dios nunca dijo eso. ¿Por qué dijo Jesús que habías oído que se odiaba? ¿Por qué diría esto sobre Jesús? Esto se hablaba mucho en la iglesia. Fue introducido por los fariseos y era una ley inventada. Fue literalmente una expectativa inventada sobre el pueblo judío de odiar a sus enemigos. Y me encanta que Jesucristo haya dicho, has escuchado esto. Pero yo te digo que es algo completamente diferente. No odies a tus enemigos. Pero yo te digo que los ames. Y creo que la comida para llevar es la siguiente. ¿A quién estás luchando por amar en este momento? De ahí está tu lista de motivaciones profundas. Y te animo a que tomes una foto de esa pantalla. Y te animo, como voy a hacer esta semana, a orar estas oraciones. Esto es para Dios que suavices la emoción mientras trato con ese enojo. Señor, ayúdame con el contentamiento de lo que tengo. Señor, que reduzcas mis palabras para no hablar tanto. Señor, que me ayudes a amar con amor valiente. Y Señor, que aquellos a quienes estoy luchando por amar, que me ayudes a desearles lo mejor. Esta fue una nueva forma de vivir que Jesús trajo al mundo como una gran red. Y siguió atrapando gente y arrojándola hacia adentro. Continuó atrayendo gente. ¿Sabes cuántas personas probablemente estaban mirando cuando Jesús eligió a Mateo, aquel recaudador de impuestos, para ser uno de los discípulos? ¿Cuántas personas crees que vieron hacer eso? Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Escucha esto y estamos a punto de cerrar nuestros ojos y ahora escucha esto último. Él eligiendo a Mateo, un cobrador de impuestos odiado, que literalmente había empobrecido a los otros discípulos. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto es lo que estaba diciendo. Miren compañeros y damas, porque él también tenía discípulos. Dijo, miren muchachos, si vamos a salir y vamos a cambiar el mundo, que sí lo vamos a hacer. Vamos a comenzar aquí con nuestro propio corazón. Porque si quieres salir y cambiar el mundo, el lugar en el que vas a tener que empezar, vas a tener que empezar en tu propio corazón. Y lo primero que vas a tener es darle la bienvenida y perdonar a este hombre Mateo. Entonces, antes de que tengas un gran plan para ir al mundo y cambiar el mundo para mí, ¿qué tal si te cambies a ti mismo? Habiendo dicho eso, quiero que cierres tus ojos. Es tiempo real, real para que tú hagas estos tratos con Dios. Porque lo que has escuchado hoy es que Dios está tan preocupado, no por tu comportamiento externo, pero está más preocupado por tu corazón en este momento. No está tan preocupado por lo que haces por él. A él le preocupa más que lo haces por él. Es muy fácil fingir un comportamiento externo. Hombre, es imposible fingir un corazón. Cámbiame primero a mí, Dios, antes de que yo intente cambiar a alguien más. Te reto a que ores esta oración ahora mismo. Dios, ¿qué quieres cambiar en mí? No estará en silencio mientras el equipo de oración se acerca. Equipo de oración, vengan. Y aquí está la pregunta. A ti que debes preguntarle al Señor que quieres cambiar. Escucha. Gracias. 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 ¿Qué quieres Señor? ¿Qué quieres cambiar en nosotros? ¿Cómo quieres cambiar tu iglesia? ¿Cómo quieres que se vea Waters Church en un mes, en seis meses, en diez años? ¿Qué podemos hacer ahora para hacer esa iglesia que tú quieres que seamos? Señor, oro por esta multitud y todos los que nos ven en línea. Oro esta oración. Los que están en esta maravillosa multitud esta mañana, aquí está mi oración. Señor, ¿podrías darnos a todos, yo mismo, todos oportunidades para lanzar tu carácter, tu verdad, tu cultura a la gente de hoy? Danos una persona el día de hoy para lanzar ese amor tuyo y atraerlos hacia ti y unirnos a la disciplina de Pedro, de ser pescadores de personas. A traer las personas hacia ti, hacia Jesús. Te ruego que llenes cada una de estas sillas vacías y te pido que nos des un verdadero dolor de cabeza para tener que averiguar dónde poder a la gente que va a estar llegando para ser salvada. Mucha gente que está siendo discipulada, que está siendo bautizada, no por el predicador, pero debido a la vida personal que viven como cristianos aquí en Waters Church y para cualquier persona en nuestra multitud esta mañana que no es salvo. Hoy oro para que hoy sea el día en que no se vuelvan religiosos, que no sean legalistas, sino que puedan obtener la libertad en Cristo. Y hoy alguien está siendo salvo y sus pecados están siendo perdonados. Por eso estamos aquí. Lo ha hecho en mi vida, lo ha hecho en la vida de muchas personas. Esto es lo que amamos tanto en el nombre de Jesús. Oro por todo esto. Por favor, les voy a pedir ahora mismo que se pongan de pie. Todos en la habitación, pónganse de pie. Tengo un equipo de oración aquí listo para que lo aproveches y yo te asnimo para que te acerques a una de estas personas y le digas, mira, hay algo por lo que necesito que ores en el que estás haciendo en mi vida. Gracias, amigo. O puedes mirar a otra persona que esté a tu lado y ora con ella o simplemente puedes estar donde tú estás y conéctate con Jesús. Tienes un par de minutos. Aprovecharás, tomarás ventaja de esto. Hay alguna persona que necesite ser salva. Queremos conocer tu historia. Queremos ayudarte. Estamos listos. Estamos aquí. Respondamos al Señor. Gracias. 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 Dios los bendiga chicos. Gracias. 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 Gracias.